Buenas, hoy os traigo una nueva reseña de una novela, otro dark romance, como el que os hablé, que os hablé ya en otro vídeo de Hooker, que es de la misma autora, Emily, pero a ver que lo diga bien, Evely McIntyre, perdonad si no lo digo bien, y es de su serie de una historia de nunca jamás. Lo primero que os he de decir es que no es una secuela. El libro de Hooker, que como os digo ya hice una reseña, es autoconclusivo y este del que os voy a hablar, Scarlett, también es autoconclusivo. Por lo tanto, si os apetece alguna de las dos historias, son independientes y por lo tanto no tenéis que leeros las dos. Después de leerme Hooker me quedé intrigada porque me gustó el tipo de historia, lo llaman un retelling, el anterior, Hooker decía que era un retelling de Peter Pan y ya os comenté, no se trata de una historia revista de Peter Pan. Toma ciertos aspectos de la historia de Peter Pan, como sus nombres y ciertas actitudes, pero hace una historia diferente. En el caso de Scarlett pasa lo mismo, pero esta vez coge otro cuento y yo creo que se está pasando un poco en cuentos, a lo mejor, que conocemos por Disney. En este caso es el Rey León. Nada tiene que ver esta historia con el Rey León, Scarlett, pero toma ciertas reminiscencias, ciertas cosas del Rey León. Por ejemplo, Scarlett, el protagonista villano, por así decirlo, que es Tristán, tiene una cicatriz en la cara. Quien haya visto el Rey León se acordará de Scar, el tío de Simba, que es el villano. Y en este caso el protagonista, o uno de los protagonistas, es Tristán. Y bueno, ¿y de qué va Scarlett? Pues Scarlett va de la historia de dos príncipes, que el más mayor es el que tiene que heredar el trono, que es Michael, y su hermano pequeño, que es Tristán. Entonces, Michael, pues eso, desde pequeño tiene que heredar y le enseñan para ello. Y a Tristán lo relegan a un lado porque es el hermano pequeño. Entonces, la dinámica que hay entre ellos es un poco que Tristán, más que tener envidia a Michael, lo que le pasa es que lo han estado tratando mal desde pequeño y lo han hecho de menos, como si él no tuviera ni siquiera que existir, y él tiene mucha rabia en su interior y se quiere vengar de él. ¿Y cómo se quiere vengar de Michael? Pues lo que quiere hacer es arrebatarle el trono. Entonces, Tristán está haciendo una rebelión secreta para arrebatarle el trono a Michael. Y entre todo ello, Michael tiene que conseguirse una prometida, porque si va a reinar, necesita una prometida, necesita una reina, y su consejero le sugiere una mujer que es Sara. Y es la que viene a ser la prometida de él, siendo que ella también busca venganza sobre la familia de Michael y Tristán, sobre los FASA, creo que son FASA, sí, FASA. Entonces, se quiere vengar de ellos, entonces ella también tiene un plan en el que quiere ser la prometida de Michael para poder adentrarse dentro de su entorno, dentro de su familia, para poder acabar con ellos. Entonces, imaginaros toda esta dinámica de nos encontramos un futuro rey, bueno, que el rey ha muerto, entonces él va a ser ya el rey, que es también bastante estúpido, y tiene también sus cosas, sus escaseos amorosos, no le presta ninguna atención a esta prometida que tiene, sabe que tiene que tenerla. Por otro lado está Tristán, que es el típico villano de todas las historias, que es el que nos gusta, tiene la cicatriz en la cara, de pelo moreno, irónico, está siempre, o sea, como enfadado, está... O sea, es el perfil ideal de villano que quiere quitarle el trono al rey. Y por otro lado está Sara, que aparenta ser una persona delicada, una mujer delicada, que está hecha, que la han criado para ser una reina, para ser la prometida, y la realidad es muy diferente, esconde dagas debajo de su falda, le gusta escabirse por la noche para ir enterándose de lo que ocurre... Entonces, se va tejiendo diversas historias, y al final se cruzan los caminos de Tristán y Sara, porque Tristán empieza a notar que su futura cuñada no es lo que parece, y Sara al principio de todo el rato no quiere hacer casa a Tristán, porque ya le habían avisado de él, que era malo, que estaba loco, y poco a poco empieza a ocurrir algo entre ellos. Pues esta es un poquito la historia, no os quiero desvelar el final, yo creo que es una historia amena, se lee rápido, que por cierto es de la editorial Montena, si queréis una novela, un dar romance suave, no es muy muy fuerte, donde nada es lo que parece, nadie es puramente bueno, nadie es puramente malo, a mí me gusta este tipo de historias porque hay muchos muchos grises, al final se va viendo que todos tienen un lado oscuro, y sobre todo también me gusta que el personaje femenino principal tampoco es lo que parece, es más fuerte de lo que parece, tiene mucho carácter, y no es el típico personaje femenino inválido, débil, no, es otra cosa. Sara a mí también es un personaje que me ha gustado, entonces en general me parece una novela que yo recomendaría si queréis pasar un buen rato. Como os digo, es un dar romance, no es una historia para todos los gustos, se dicen cosas malsonantes, hay escenas más fuertes, y hay escenas que a lo mejor a todo el mundo no le gustan. Por lo tanto, primero además me hace mucha gracia porque en las novelas de esta autora, al inicio, siempre avisa de lo que se trata. Es una novela romántica oscura de ambientación regia, es un cuento de hadas retorcido para adultos, no una fantasía ni un retelling. El personaje principal es un villano, si buscas una lectura tranquila no la encontrarás en estas páginas. Eso es lo que os avisa, y os avisan otras muchas cosas. Advierten al lector en la primera página antes de empezar a leer la novela. Y os advierto yo también. Es un dar romance, es una historia típica, no es la típica novela romántica, no es la típica historia de venganza, hay muchas cosas, pero, como os digo, yo la recomendaría, a mí me ha gustado, me ha entretenido mucho, y me gustaría seguir leyendo novelas de esta autora. Porque creo que de esta serie, de historias de nunca jamás, hay más, todavía no las han editado en español, pero espero que poco a poco las vayan traduciendo. Y me las iré leyendo, y os las iré contando. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, y que os animáis a leer la novela, y me digáis qué os parece. Y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!